¡Ay, María Paz! ¡Hay muchos, hay muchos! ¡Hola! ¿Cómo están mis amantes de Universal Studios? Espero que súper bien, disfrutando de la vida como siempre. Si es primera vez que estás en mi canal, mi nombre es Fiorella y yo soy asesora certificada por los parques Disney y Universal Studios. El día de hoy, como ven acá, ya me encuentro en las Halloween Horror Nights, que es la fiesta exclusiva de Halloween del Parque Universal. Recordemos que Universal tiene tres parques, Isla de la Aventura, Universal y Volcano Bay. La fiesta es en Universal Studios y comienza a partir de las seis y media hasta las dos de la mañana. Es muy larga, pero necesitan un ticket aparte para poder entrar. El ticket tiene un valor como de 70 dólares en adelante y la tarifa depende del día. La mía me costó como 72 dólares para que tengan una referencia para el próximo año. Algo que deben considerar. Si no tienen el ticket a la fiesta de Halloween y justo vinieron al Parque Universal el día que se emite la fiesta, los van a sacar del parque a eso de las cinco de la tarde. Esto lo deben tener en consideración si están planificando un viaje a Universal. ¿Por qué? ¿Qué pasa si vengo a Universal y yo no sabía que había fiesta? Adiós y me sacan del parque. Pero si yo ya sabía, elijo un día para venir a este parque que no esté la fiesta. De esa manera lo puedo ver completo. Así que eso es súper importante. Así es un poco el ambiente antes de que inicie. Y hay gente, mucha gente haciendo fila, mucha gente. Y eso es simplemente para comprar bebidas alcohólicas. Así que sí, a veces comprar alcohol puede ser mucho tiempo de espera. Si tienen solamente el ticket, les recomiendo estar fuera del parque haciendo la fila para entrar temprano. A eso de las cuatro y media ya estar. Porque se hace una fila muy larga luego. Entonces mejor estar fuerita con harta anticipación. Yo como tengo dos tickets, el del parque para hoy y el de la Halloween, me puedo quedar adentro. Y tengo que ir a escanear el ticket con las personas que van a estar chequeando que yo efectivamente puedo quedarme en las Halloween Horror Nights. Y ya con todos esos tips, creo que ya comenzamos este vlog de Halloween Horror Nights. Así que prepárense, van a escuchar muchos gritos. Va a estar bien oscuro, voy a intentar que se note lo más posible. Pero hay mucha neblina, mucho humo va a haber. Va a estar un todo muy oscurito. Así que lo que ustedes ven, literalmente lo voy a estar viendo yo. Y esa es la vibra que se va a sentir en esta fiesta. Ahora vamos a escanear el ticket de la Halloween. Gracias. Claro. Y listo, ya lo escaneamos. ¡Ay, saluda a la pía! Sí, no les dije, estoy con la pía, no estamos solas. Por fin ya no estoy solita. Así que, miren, escaneé mi ticket y ahí aparece el letrero de la casa de The Weeknd. Así que, vamos, esa va a ser la primera casa que vamos a hacer. La casa de The Weeknd dicen que es una de las más tenebrosas. Pero, lo bueno de la casa es que es como un recorrido por sus videos musicales más famosos. Pero de una manera muy escalofriante y tenebroso. Así que, les voy a comentar qué tal me va. Por si acaso existe un pase rápido para saltarse la fila de las casas de terror. Es opcional si lo desean o no. Yo no lo tengo, me encantaría tenerlo, no lo tengo. Así que, aquí mis filas, que pueden tardar una hora, una y media. Ya estamos en la fila de The Weeknd. Miren, ahí está. Hace un calor. Estoy muriendo. La pía ya no puede estar más emocionada. Y hola pía, te están ahí. Tus fans te estaban esperando. Ahí sigue eso. Ya lo hicimos, ya lo hicimos. Fue... ¡Fue la plaja! ¡Fue la plaja! ¡Fue la plaja! ¡Está buenísima! Miren. A ver, espera. Estamos dando vuelta la página. La página, puta, ya ni hablo. La cámara. Ya no doy. Son las 6, 7 de la tarde. Voy a llamar a hacerla de nuevo. Hicimos la The Weeknd súper rápido. Llegamos tempranito, no nos demoramos nada. Dios, ya. Yo creo que con esto pagué todos mis pecados. Se me olvidó. Le pegué a alguien sin querer. O sea, no le pegué, lo pisé. Se acercó mucho. O sea, se acercó mucho y yo me defiendo. Oh, estoy sudada. Estoy sudada. La misión de ahora es buscar un mapa. Porque no buscamos el mapa al principio. Súper mal yo ahí. Pero siempre sacan el mapa de la Halloween. Y ahí les aparecen todas las casas donde están las Scare Zone y los shows. Porque hay dos shows en las Halloween Horror Nights. Yo en puerta de miedo. Ella está hablando por teléfono. No sé cómo lo hace. O sea, miren cómo voy yo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ay, no quiero. Ya más está de susto. Ahí adelante va... Está de pese otra vez, no sé si conocen. Adri. Miren qué bacán. Ay, qué pasó. Se cayó un vaso. Miren qué genial Lo siento si muevo la cámara ¿Ya? ¡Tres días, Fiorella, por la chucha! ¡No me dejé sola! ¡Por qué caminan rápido! ¡Ponte toalla! ¡Miren ahí! Este es un cuervo Un cuervo que no me ha visto Así que vamos a pasar por el ladito ¡Míralo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Me está persiguiendo el cuervo! ¡No quiero más! ¡Ya no más! ¡No quiero más! ¡Ya! Primera casa Sobrevivimos ¡Estamos bien! ¡Listimos! Siempre están ellos con la motosierra Se me va a acercar Yo sabía ¡Ya no! Y vamos Vamos entrando a otra A un segundo de salirme el anterior ¡Dios mío! ¡Miren a la novia! ¡Ahí está! ¡Aca la gente se asusta con la gente! ¡Miren! ¡Miren las calabas! ¡Yo voy así con todas las chuchas! ¡Eso va a salir en el video! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí hay otro! ¡Mira! ¡No va a salir por atrás! Quédate ese ¡Ay! ¡Mira más! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué genial! ¡Ya! ¡Aca está el mapa! ¡Hay que sacarlo hasta el principio del parque! ¡Y hay alguien detrás! ¡Hay alguien detrás de mi lado piano! ¡Vaya a salir ahora! ¡Me voy a alejar! ¡Ahí está! Vamos a entrar a otra Scare Zone Esta es la del Pumpkin Lord Está inspirado en la calabaza Donde encontramos al mismísimo Lord Calabaza ¡Mirenlo! ¡Masis 방법! ¡M Ash! ¡Y deت! ¡Ven! ¡En такую ¡A À la próxima! sola no hubiese venido ni muerta, osea si no fuese por la pilla me voy sonriendo todo el rato yo no se como puede esta es la mejor noche de mi vida la mejor noche de su... ay pero porque no vi eso ya no quiero, ya no quiero va a ser la peor grabacion que le he hecho toda movida pero es para que vean la realidad chicos que asi se vive lamento mucho todos los movimientos brucos que le hago desde ya yo voy tomada del bolsito de la pilla no esta detras mio, esta detras mio esto de noche es horrible oh esta eso es como una garbola? a ver con que no salte pero se mueve, osea es un disfraz de una persona que increible estoy super cansada, llevamos como una hora de fiesta pero es por todo lo que he gritado como vas Pia? bien ya chicos vamos a ir a la segunda casa de terror vamos a ir a Blackphone que si o si la teniamos que hacer porque fue una pelicula que vimos con la pilla entonces queremos ver que tal esta y si es mejor o peor que The Weeknd porque tenemos que hacer un ranking asi que vamos con la segunda casa de 10 si tienes alguna información por favor consulte si tienes alguna información si no o no 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 Ahora, tengo que poner los dedos primero. lo que comen, porque estos dulces van a hacer que tal vez ustedes terminen así ¡Ay! ¡Se unió la aguas! ¡Hala! Acá hacen como una pequeña intro de lo que yo les acabo de decir pero está tranquilo, está tranquilo acá Miren los niños Estos se los mostré en la mañana cuando vinimos y acá vendían como cerebro de zombi y puras cosas medias extrañas ¡Ay! Y ahora ya cobró vida toda esta zona Es que... no, no sé si comería algo de ahí Y así las venden, no les pude mostrar la presentación antes ¿Pero qué tal un corazón? ¿Por qué no? ¡Ay! ¡Están bombeando! ¡Miren! No sé si se aprecia Y así es la presentación, o sea, si los compran, así se los van a dar Es horrible, es horrible Dicen que estos son muy malos Eso de ahí arriba, este snack, dicen que es pésimo ¡Hola! ¿Qué tal un corazón? No sé No sé Yo no sé si lo podría comprar No quiero ¿Qué tal un corazón? La Halloween Horror Night Es lo mejor que pueden hacer Si es que no les gusta tanto las casas Porque si quieren hacer las casas, la verdad van a estar todo el día en eso Pero si no y quieren como combinar un poco de todo Aprovechen y hagan las atracciones más populares Ya, ahora vamos a hacer el primer show del día Acá tengo el nombre Halloween Nightmare Fuel Wildfire Es como un show estilo teatro circense Donde vemos personas haciendo como No sé cómo se llama Pero movimientos extraños con el cuerpo y mucho fuego Así que se los voy a mostrar un poquito este show No sé cuánto tengo tiempo No sé si los нееan Enriquecüro第一個 Yisque has subido Ya terminamos el show Estuvo en la verdad Increíble ¿De qué se trata? Se trata de que un hombre se va a dormir Y empieza a tener pesadillas Entonces todo lo que está ocurriendo en este show Son sus propias pesadillas Hasta que se despierta Es súper, súper Ahí lo dijo No sé si lo escucharon Que se fueran las pesadillas Hay que decirlo Así nomás ¿Para qué decir que no? Sí, sí, pues Venimos a El área de los Simpson A comer estilo patio de comida Es como lo mejorcito que hay Como a ver Pero ustedes saben que a mí Universal y la comida No me gusta para nada Pero algo es algo Tenemos estas papas picantes Que no me gustan mucho Y esto es lo único Vegetariano con una pizza Y siempre como una pizza Pero la verdad he comido pizza todos los días Así que esta es una Mother Nature 12 dólares Calabos ya tocó lo suyo Tiene papitas duquesa Un waffle con pollo ¿Está bueno? ¿Está bueno? Hola Oye, te creo que tienes que cambiar las papas Vale Y la Pia una Krusty Burger ¿La probaste? Todavía no Pero había que probarla Oh, tiene una salsa de cheddar Sí, hay una salsa de queso ahí Pero se manifiesta Así que después de esto Ya estoy enfocando a Lagos Después de esto Ya seguimos Chicos, les cuento Me voy a poner esto un poco más cerca El show que yo quería ver Uno de agua Que era muy bonito Y ya está cancelado Entonces No lo están dando Tristemente Así que Lo que hicimos con Pia Fue ver algunos dulcecitos De Halloween Que se los voy a mostrar Acá está haciendo los honores La Pia Pero es un cheesecake Con forma de calabaza Ahí arriba Estamos tratando De buscar un lugar con luz Pero eso sería Como la idea De este rico snack Lo vamos a probar Y la otra Son dulces muy chiquititos Que están acá A ver Uno es este gato asustado Este es una calabaza Y esta es una especie De lo que se ve Una momia Así que vamos a probar Los snacks Y no saben Lo que nos pasó No saben Lo que nos pasó Estábamos haciendo La fila Para ver Una casa de terror No me acuerdo cuál De Coven Y de repente La Adri De PCO Travel Le estaba dando Dos Express Pass Para las casas De terror Lo estaba regalando Eran justo dos Porque ella se iba A descansar Y nosotros Entre todos los agentes De PCO Dijimos nosotras Y fuimos Y luego tenemos Ahora Express Pass Para ciertas casas De terror Así que estamos felices La estamos ya tomando Con más calma Y después comemos Y nos vamos full A terminar A terminar algunas casas Con el Express Pass Y nos vamos a repetir The Weekend La pie está tratando De comerlo Pero lo está Pero por qué no ocupas La cuchara amiga Sí, pero es que esto Ya se come Ya saben entonces Que está un poco complicado Es que la pie ¡No! Fail, fail Oh por Dios Era, era Ahí está Lo siento amiga Pero la toma Se va a quedar Súper difícil De comer La embarró Porque No viene en un vasito Y se desarma Está rico Mucho sabor a calabaza La verdad Está bueno Para compartir yo creo Porque igual Es como Como estigante Pero está bueno Es una excelente opción Pero sí Tal vez Si lo van a comprar Aprovechen Y traigan ya Un platito O algo Porque se desarma demasiado Ahora estamos En la scare zone ¿Ven cómo cambia? No sé si se nota En la cámara Pero ahí hay Un hombre gigante Que parece una calabaza Miren Ahí está No siento Pero ahí está El ladrillo y todo No se ve nada Miren que feo El hijo The mayor El alcalde Vamos a ir A Spirits of the Cabincon Express Pass Miren Nos saltamos Toda la fila Así somos Es lo mejor El Express Pass Y miren La montaña rusa Se ilumina Son las 12.05 Vamos a ver Qué tal eficaz Es el Express Pass Pensando Que esta casa Estaba como a 40 minutos Así que Las 005 Y vamos a tomar el tiempo Apenas entremos A la casa de terror Son las 0.18 13 minutos 13 minutos en total Sí Ahí nos han escuchado No la pilla Pero nos demoramos 13 minutos en total En hacer la casa Pero en entrar Con el Express Pass Fueron 6 minutos exactos La casa fue super aburrida La verdad fue un poco fome La verdad es que ni yo me asusté Y eso es mucho decir Pero tal vez para un primerizo Para un primerizo Que quiera como Aprender un poco de cómo son Para entrar ahí Como en sintonía Está bueno hacer esta Y después la del chupacabra Aunque si vienen Vayan a hacer las grandes Como Halloween The Weekend Monsters Collide Entre otras Hola chicos Es el día siguiente De la Halloween Horror Night Fue una noche muy larga Bastante agotadora Lo pasamos increíble Y llegamos y morimos Llegamos a eso De las 2 y media Un cuarto para las 3 Para que calculen Vamos a hacer las últimas impresiones Las Halloween Horror Nights Sí o sí son para Yo creo que adultos o jóvenes No recomendaría un niño La verdad de estas fiestas Porque es un ambiente Mucho más juvenil Y de fiesta Yo al de Mickey O sea yo enviaría a los niños A la de Disney Que es la Mickey Not So Scary Halloween Party Pero vamos a hacer Unas pequeñas impresiones Con Pia Nos vamos a ver Cuál es la casa Que más nos gustó a cada una Y por qué Así que vamos a compartir El micrófono Aquí ya Pia Cuéntanos A entrevista Hola ¿Cómo están? ¿Cuál fue las mejores casas Según tu opinión? Pensando que hicimos 7 Y nos repetimos Unas que fue de The Weeknd Hicimos 8 Sí Tuvimos 8 casas al final Para mí la mejor Fue la de The Weeknd Pero también igual Es un poco Muy subjetivo Porque adora The Weeknd El orden mío fue The Weeknd Halloween Las criaturas La de The Bloom House Con Blackphone Que son juntas Después venía La del Chupacabras Ya Por último Último lugar Bichos Y la última Última Y The Coven No The Coven Malísima Y yo creo que parecido O sea La de The Weeknd Yo creo que es mi favorita Pero de la que más Me dio miedo A la que menos Me dio miedo Vamos a hacer un ranking Acá diferente La que más me dio miedo Fue Los Monsters Collide Es que pobre pía Pobre pía La estrujé La estrujé Me tiraban La mochila Todas las casas Me iban empujando Y yo No me empujen Y era porque tenían miedo Y como Pero caminen por Dios Pero no La de La de Los Monsters Estuvo muy Terrífica Luego Halloween Luego de Halloween The Bloom House Luego de The Weeknd Yo creo que después La de Bichos Es asquerosa Y por último Bueno La de The Coven Malísima O sea Eso es como Que uno caminaba Te asustaban Y era como Ok Sigamos Esa es como La única de niños Yo creo Pero en sí Fue una noche espectacular Lo pasamos increíble Las recomendaciones Vayan sí o sí Es una experiencia Única ¿O no? Pia Demasiado la quiero repetir Y si pueden Y quieren hacer el esfuerzo Usen el Express Pass Unlimited Porque te ayuda muchísimo Muchísimo Después de esa experiencia En verdad Uno prueba la droga Y ya no puede volver atrás Necesitamos a filas rápidas Porque las filas son muy eternas Ahora las filas Igual son entretenidas Porque como El tema estaba inspirado En The Weeknd Casi todas las filas Tenían música Para que esperabas Para que esperaras Cantaras Así como que No fuese solamente Una larga eterna Espera Así que ya saben Sigan a Pia También a esa gente Se puede hacer publicidad Sí Síganme en mi Instagram PiaAndrea Y porque estamos subiendo Las historias Y están demasiado chistosas Sí, así que aprovechen Y nos estaríamos viendo pronto En otro episodio De Fury.Viajes Mágicos Así que nos vemos ya Así que les deseo Una excelente tarde Cuídense mucho Y nos vemos en otros videos De Halloween Chau